Es el nombre, 14, porque viene un piso 14 y es el año 14, y por Joani, y medio, porque es un medio. Pero a ver, lo que yo no comprendo es, en Cuba hay un bajísimo porcentaje de gente que tiene acceso al Internet, entonces... Bueno, la idea, ella fíjate, tiene una sesión que es PDF, donde tú puedes poner un USB y entonces bajar información. La idea de ella es también que la gente que pueda acceder al Internet en Cuba se pase la información. Pero yo pienso que, como siempre, es un periódico, sobre todo, de denuncia para afuera. No, y tiene cultura, tiene entretenimiento, donde conseguir la canasta básica, los precios, tiene muchas cosas. A ver, vamos a preguntarle a las personas que acaban de llegar de Cuba, Lilio, ¿qué tú crees? Del periódico y de Joani en sí, porque hay gente, detractores, que dicen que no, que la gente no sabe quién es ella. Bueno, primero que todo, Joani Sánchez creo que es una figura emblemática ya del movimiento democrático cubano y como una bloguera destacada, que es tanto internacionalmente, ya en Cuba tiene un reconocimiento por una buena parte de la población. No, internacionalmente sí, yo me refiero a Cuba. Pero en Cuba tiene un buen reconocimiento por una buena parte de la población, no lo que era quizás hace tres años atrás. Hoy en día sí se conoce el trabajo de Iván y Sánchez dentro de la población. Ahora, usted, Tatiana, tú eres la primera vez. ¿Qué es lo que hace HACU, o sea, la Juventud Activa Cubana Unida? ¿Y alguna vez la han conocido o han trabajado con ella? Porque ustedes tienen lugares en todo lo que es Cuba, en todas las partes. Sí, estamos en toda la isla, a través de toda la isla. Y, bueno, no he tenido el placer de trabajar con Joani, pero sí de conocerla. Hemos estado en varios encuentros juntas, pero no trabajando como tal. ¿Qué impresión tienes de ella y de su trabajo? Bueno, para mí es magnífico y es muy importante que fuera y dentro de Cuba se conozca, ¿no? Primero que todo fuera, el mundo conozca lo que pasa en Cuba y creo que ella lo hace bastante bien, ¿no? Difunde bien toda la información y gracias a eso se conoce. Ahora, ella estaba diciendo que esto fue una mala estrategia porque realmente la gente lo que va a querer es más porque quieren lo prohibido. ¿Qué piensa Joani? Yo creo que esto viene a reafirmar el miedo que tiene la dictadura en Cuba a la información. Porque fíjate que a pesar de tener la figura de Joani Sánchez y figura reconocida dentro del movimiento disidente cubano, es una publicación que no toca directamente ni pide cambios abiertos políticos, sino que es un periodismo crítico. Paradójicamente, una de los dos... Pero no debería pedir cambios. Bueno, yo ahora lo que me quiero centrar es si no dice nada o si no ataca directamente, lo que hace es exponer, desde el punto de vista periodístico, una realidad cubana que los medios oficialistas callan. ¿Por qué? Si no ataca directamente al gobierno, tratan de silenciarlo de esta manera tan burda, que es una manera más de reafirmar el totalitarismo que hay en Cuba. ¿Por qué tú crees entonces? ¿Por qué lo hacen? Porque lo hacen porque en Cuba palabras tan simples como paloma, agua, pueden tener significado disidente si no son la paloma o el agua que quiere el régimen también. De hecho, el mismo miércoles, Cuba volvió a sacar el tema de Zunzuneo, que la primera vez que lo sacaron y desenterraron el fantasma de Zunzuneo, que había caducado hace dos años, es para preparar el terreno, para poner a Giovanni Sánchez y a personas del movimiento democrático en Cuba como agentes pagados por el imperialismo. Y así poder sabotear la página desde el inicio. ¿Ustedes tenían idea de lo que era el Zunzuneo, que era un programa a través del cual de Estados Unidos se les daba acceso a lo que era el Internet y muchas veces entonces se podían comunicar entre ustedes? No, no tenían idea. No, no tenían idea. Ah, ok, entonces ahí está. Yo creo que sencillamente el tener una página, un diario digital como el que ella ha creado es algo maravilloso para nosotros, que tenemos un acceso a la Internet, pero el cubano no tiene un acceso a la Internet, no existe ese diario en Cuba porque el cubano, el común denominador, no puede acceder ni a ir a un centro a poder verlo. Entonces, ¿por qué hacerlo en Cuba si en Cuba no hay acceso a la Internet? Bueno, cada vez más hay más cubanos que sí acceden a la Internet y cada vez más son más la gente. Ya ahora en Cuba se está pasando información en USB hasta de muchas gigas que incluyen de todo, programación, información, y eso es importante. Pero, por ejemplo, lo que dice Giovanni, ella no pide exactamente que se caiga el régimen ni pide esas reformas drásticas que a lo mejor podría pedir. Pero no le pedía pedir. Pero es muy inteligente porque en este primer número, por ejemplo, una llaga, puso el dedo en la llaga al tocar el caso este de Ángel Santi Esteban, que es un escritor que por escribir el blog Los Hijos que Nadie Quiso lo han involucrado en un juicio de violencia doméstica y le han montado una acusación falsa y el hombre ha sido escogido entre los 100 héroes por la libertad de expresión, por una O&M importante. A ver, vamos a preguntarle a ellos. Entonces, ¿eso le hace mella al régimen? ¿Ustedes tienen acceso a la Internet en Cuba? Sí, cómo que no. ¿Sí? ¿Cuánta gente? ¿Qué porcentaje? Bueno, estamos hablando de un pequeño porciento en Cuba. Primero que todo, por la censura que el gobierno, precisamente, es quien se ha encargado de tener en este caso. ¿Se conocen el caso de Ángel Santi Esteban? Sí, cómo que no. Ah, sí, lo conocen. Me voy al teléfono y vuelvo con yo, Andy. A ver, Fanny, ¿cómo estás y qué piensas? Fanny. Dígame, María. Dígame. No, lo que quería decir es, está bien, yo estoy de acuerdo con todo lo que están hablando, pero tú sabes lo que yo estaba pensando, que lo que deberíamos de hacer es, ahora cuando te vienen los 20 años de los que vinieron de los que vinieron en lancha, nosotros ir ahí a Río de Miami, aquí coger tanto, ir para allá, y entrarle a golpe a Raúl a Fidel y acabar con el comunismo, que ya me viene loca. ¿Está usted bien? ¿Estaba llorando o estaba riendo? No sé. Bueno, gracias, Aver, y yo, Andy. Yo lo que quiero es que en Cuba se está apostando por lo que le llaman ellos FlashNet, que es lo que decía mi diálogo, que es el traspaso de información de memoria flash en memoria flash, y los llamados paquetes, ¿no?, de programas que se graban. Pero a mí me resulta un poquito, digamos, de cierta forma, llamativo, que la disidencia o lo que se hace sigue pensando en acciones hacia el exterior. Porque aunque en Cuba ha crecido el número, todas estas acciones, todos los blogs, todos los periódicos, es hacia el exterior. A ver, a ver, porque yo quiero saber realmente, porque que todo el mundo sepa que el Johnny Sánchez en el mundo, todo el mundo sabe, pero en Cuba, ¿ustedes están enterados de cómo es que a través de la memoria flash y toda esta información? Sin discreparse de la opinión del hermano acá, yo no creo que la disidencia del movimiento democrático cubano esté enfrascado en proyectarse hacia el exterior, sino que precisamente el pueblo cubano, sumido en esta desgracia por más de 50 años, tiene que comunicar al mundo lo que sucede. Y lo estamos haciendo nosotros, la dura labor esta que estamos hablando. Pero no es más importante dentro de Cuba. Sí, por supuesto, pero es que dentro de Cuba se conoce, y le voy a poner un ejemplo. Sí. Estamos llevando a las calles, a nuestra sociedad civil, los discos de TV Martí, los programas de TV Martí, discos grabados de programas en el canal 41. Ah, sí, ¿cuál es? Es decir, cosas culturales, como programas como el que estaba viendo ahorita mismo recientemente, que está nuestra hermana cubana, Gary Bernal, Minuto de Fama, y otros programas que salen, Pero los que tienen contenido político también. Sí, ¿cómo que no? Tenemos diferencias. Pero ya la población está insertándose a través también de la antena, esta antena clandestina que hemos logrado insertar tanto en la capital como ya en algunos de los lugares de Cuba. A ver, me voy al teléfono. Silvia, ¿cómo estás? ¿Y qué piensas? Silvia. Hola, Aria, ¿cómo estás? Encantada de hablar contigo. Tenía deseo de hablar contigo y con mi viala. Mi viala, tú eres la campeona en ese lugar, y María la Aria. Los demás los respeto, los admiro. Mis saludos para el alcalde... Julio Robaina. Robaina. Me lo felicito y que se acostume de alcalde de nuevo. Lo que quería hablar ayer sobre el señor ese que está hablando sobre la canta de... Marcelino Millares. ...para Cuba. Eso todo lo que hay es que mandarlos para Cuba porque la mayor parte de los cubanos en este país, en nuestros Estados Unidos y América, no queremos el levantamiento del embargo. Lo que hay es que acabar con la dictadura de los castros. En esa guerra no vamos a acabar nunca. Ok, pero ¿ustedes están de acuerdo con la carta democrática que escribió Marcelino Millares? No. ¿No están de acuerdo? ¿Por qué? Porque yo creo que ese acercamiento que se está hablando en esta carta no va a tener ningún beneficio para el pueblo cubano, sino para el gobierno. Ok, ok, nos tenemos que ir. Enseguida regresamos a te mandar un saludo. Enseguida regresamos con Julio Robaina en esta entrevista exclusiva aquí en Arrebatados Páusos.